El objetivo de calificar la liguilla Sí, parte del objetivo era calificar, conseguir una buena cantidad de puntos y cosas hacia adentro también que se cambió que también eran objetivos pero siempre el resultado es lo que más llama la atención lo que al final resume de algo bueno o algo malo pero se han hecho muchas cosas nuevas, buenas, con todo el apoyo de la directiva jugadores, afición y nosotros como cuerpo de ahí Profe, por medio para el Deporte Núñez Vázquez Preguntarle, ¿las formas interesan, las formas importan en la liguilla? Porque además de cuentas, yo creo que se viene creando ya una tendencia en los últimos partidos de Quebrados no es que se dice para atrás, sino que yo creo que está más ordenado que darle prioridad al ataque Repito, las formas, la gente quiere ganar algo espectacular lo cual yo no estoy mucho de acuerdo con la gente pero las formas importan ya en una liguilla cuando estás nada más a dos partidos creo que sí, o sea, para nosotros la forma se importa a veces se puede hacer, a veces no pero al final el resultado es lo que más pesa nosotros creo que nosotros somos un equipo que sabe jugar al fútbol y cuando entramos en los pelotazos, en la desconfianza se ve mal el equipo sin embargo, hoy sin ser el mejor partido ganamos 3-0 y a veces jugamos unos partidazos y perdemos 1-0 entonces, es muy engañoso para nosotros, para nuestra directiva importa la forma, importa el resultado ojalá siempre se pueda jugar bonito y ganar y a veces hay que ganar Papro, hoy le dan la puntilla a los toros cuando, bueno, el mejor momento del partido era de ellos en realidad anotan los goles en un brazo muy corto y eso, bueno, le convence de alguna manera al público ¿Cómo usted sintió esa respuesta del público hoy? Excelente, yo creo que el público hizo un factor importante nos hubiera gustado antes de resolver el partido, no estar sufriendo tanto nos hubiera gustado jugar mejor pero hoy era ganar teníamos que ganar y cuando a veces no se puede jugar bonito hay que mantener un 0 y sabíamos que íbamos a tener oportunidades de gol porque también Celaya empezó con un desorden tiró a toda la gente arriba y sabíamos que lo íbamos a agarrar mal parado se dio un golazo de Cristian después una jugada por fuera con Borelli y lo importante era ganar y ganamos contundente y hoy somos cuarto lugar general a cuatro puntos de línea por eso, si bien habla de los dos sesionarios y el jugador bonita y haber perdido y ahora que lo jugó a Guantaria y a poderlo ganar esta situación del jugador bonita le sucedió contra su próximo rival que es Portas entonces habrá que analizar la situación para no caer en la misma posición totalmente de acuerdo tenemos que ser equilibrados hay momentos para jugar bien hay momentos para defenderse bien pero nosotros entrenamos para jugar bien entonces por eso en la pregunta anterior de que si las formas por supuesto que buscamos jugar bien hay veces que el rival las circunstancias o a veces nosotros mismos por las fallas no podemos jugar bien sin embargo el equipo lleva cinco partidos donde no hemos perdido en cinco partidos hemos recibido un gol hemos anotado siete entonces el equipo viene cerrando bastante bien y hoy estamos en la liguilla somos cuarto general empatado en puntos con con Potros y y empieza otro torneo ya terminó la 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 temporada regular hoy empieza otro torneo borrón y cuenta nueva y tenemos que encontrar ese equilibrio de jugar bonito y ganar en la línea en la línea de efectiva la actuación de la línea de efectiva hoy parece que son muy precisos en los momentos de peligro y han sido de esta manera han mejorado la actuación de la línea de efectiva es lo que vas a mencionar bien yo acabo de decir que llevamos cinco partidos donde hemos recibido un solo gol cuando veníamos padeciendo y es cuestión de aplicación de los muchachos nosotros seguimos trabajando como desde el principio en algunos fundamentos defensivos sin embargo los muchachos están teniendo el compromiso y la tensión de defender mejor del compromiso de no recibir gol Cirilo hoy y otros partidos lo ha hecho excelente y el equipo mejoró en esa parte y estamos siendo contundentes hoy probablemente no tuvimos una cantidad importante de llegadas pero hoy fue el partido donde menos llegadas y donde el resultado fue más abultado de todo el torneo entonces así es el fútbol y tenemos que sacar ventaja y aceptar lo que así es Leandro Carrico hoy fue en los 90 minutos un juego que ha tocado por lesiones en la recta final de esta temporada hoy fue en los 90 minutos se está perfilando para tener buena liguilla y llegar a la liguilla así como Leandro creo que el equipo se va perfilando para para entrar en buen ritmo a la liguilla te digo los últimos cinco partidos solo no perdimos ninguno y el equipo va entrando Leandro como nuestro capitán como nuestro goleador está muy bien Mario por fuera Mauro Lucas digo todos andan bien lamentablemente a veces no salen las cosas pero creo que entramos sólidos y fuertes a la liguilla con eso de lo que menciona mi compañero el equipo de Bravos puede decir que llega el mejor Bravos a la etapa de la liguilla para el partido de esto de que verá la mejor versión de Bravos del torneo quisiéramos quisiéramos y vamos a trabajar para eso de repente el mejor Bravos hoy ganamos 3-0 y probablemente no nos gustó mucho tenemos que ser un equipo contundente no recibir gol y si podemos jugar bien bonito y espectacular excelente porque para eso entrar en ambos pero yo creo que entramos bien a la liguilla con confianza y hacer fuerte en nuestra casa va a ser fundamental una pregunta para ti en ese sentido ¿qué tanto espera que el equipo crezca en todos los sentidos en los futbolísticos y cuál es la aspiración ahora que menciona usted que inicia la liguilla y que es otro torneo la aspiración es quedar campeón o sea no entramos a la liguilla para ser echados en la primera entramos para ser campeón yo creo que los ocho que vamos a estar con la misma mentalidad y vamos a luchar y vamos a buscarla y vamos a trabajar y si nosotros todos los que conformamos el equipo jugadores directiva cuerpo técnico hacemos lo que nos corresponde muy bien creo que tenemos grandes oportunidades más los muchachos que son los que demuestran partido a partido es el examen de lo que se trabaja en la semana y ellos tendrán que tener esa capacidad esa tranquilidad esa humildad y ese compromiso de en cada partido ser mejor entonces tenemos que mejorar sí en todos los aspectos sí si queremos ser campeones el que elaya hace su trabajo para hacer la temporada y bueno el resultado fue continuamente sí sí la verdad que hicimos yo pienso que hicimos un gran partido ¿no? me voy con la sensación de de que luchamos hasta el final más allá del resultado tuvimos la mala suerte de que a los cuatro minutos del primer tiempo ya nos cobren un penal y prácticamente después dominamos todo el partido a veces uno mira el resultado y si si yo digo que fue injusto no me van a creer pero la verdad tuvimos muchas chances de gol erramos uno o dos mano a mano un tiro en el travesaño quizá hay unos penales ahí medio medio dudosos que no nos cobraron pero yo me voy con lo que hizo el equipo la verdad el equipo anduvo muy bien manejamos el balón prácticamente todo el partido sabíamos que ellos tenían la presión de calificar en el 1 a 0 estaban muy imprecisos y bueno hasta que se encontraron con un gol de otro partido ¿no? sabíamos que que no estábamos jugando pusimos líneas más ofensivas como para para buscar el empate y nos encontramos con ese gol que fue el balde agua fría que terminó de cerrar en poco tiempo pero así todos seguimos buscando nosotros yo hablé con los jugadores por el tema de no importa que uno a veces se encuentra con el resultado adverso sino es la actitud de querer ganar y hoy este año sufrimos muchos altibajos por eso estamos hoy en décimo cuarto terminamos el torneo pero como les dije terminar de la mejor manera en lo personal y tratar de pensar en el próximo torneo a veces en todos los torneos no se puede jugar de la misma manera sabemos que el año pasado fuimos super líder mejor defensiva mejor ofensiva y todos los años no te va a tocar lo mismo este año nos tocó sufrir varias circunstancias de entrenadores y bueno estamos dando la cara para tratar de terminar lo mejor posible así que yo pienso que fue un resultado muy abultado del rival que no se lo merecía por cómo se dio el juego pero hoy los goles mandan nosotros no lo hicimos el rival los hizo y por eso llevan otro punto al final de la temporada siempre se hace un análisis de lo que fue la temporada ¿nos puede dar una prueba o lo que usted va a decirle a la directiva de esa manera? si, si la verdad siempre se hace un análisis yo hablé con los jugadores también antes por eso había que que terminó de la mejor manera para el bien de ellos pero bueno eso son cosas que que las tenemos que manejar tenemos mucho tiempo sabemos que empieza el fin de julio el torneo va a haber muchos jugadores que se van jugadores que vengan las decisiones las tomaremos estando más tranquilos esta semana vamos a ir entrenando vamos a hacer unas pruebas físicas para ver cómo cómo terminaron todos los jugadores seguir pensando en positivo seguir pensando para adelante sabemos que se le halla los últimos tiempos los últimos torneos fue un equipo vistoso donde hay muchos equipos de primera se están fijando en jugadores así que tenemos algunas chances seguramente vamos a tener de algún equipo de primera división con algunos jugadores pero esas cosas van a trascender en estos próximos meses sabemos que es el día pero anteriormente seguro vamos a tener vamos a sacar una conclusión de lo bien que hicimos y lo mal que hicimos para que no lo pueda pasar siempre uno cuando termina el torneo va haciendo análisis y en qué fallamos a veces fallan la directiva a veces fallan el cuerpo técnico a veces fallan los jugadores nos sentaremos profundamente para ver qué análisis hacen hacen la directiva para nosotros en conjunto tratar de sacar el mejor provecho y que el próximo torneo no nos pueda pasar ¿dónde se le va el torneo a la gana? ¿de recarga sus opciones? yo pienso que se nos va en Tampico-Madero cuando jugamos con Tampico si ganábamos nos quedábamos cuarto o quinto y después teníamos que recibir teníamos que jugar de local y bueno íbamos ganando uno a cero donde nos cobran un penal que para mí no fue pero faltaban 15 minutos para tener el partido y nos terminan dando vuelta el partido donde no lo merecían y ahí yo pienso que empezó el bajón porque a partir de ese partido si lo ganábamos yo pienso que íbamos a terminar uno o dos partidos antes calificados así que yo pienso que ese fue el corte donde nos marcó a nosotros porque teníamos muchas ilusiones sabíamos que ese partido teníamos que ganar y también le dimos un respiro a Tampico porque ese partido fue el que le dio respiro como para seguir en primera y pelear con Loro ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.